Bueno chicos, aquí estamos en, como veis, en Florida Universitaria. Es la universidad donde vamos a empezar a dar los cursos. Florida Universitaria va a certificar los cursos de adiestramiento a Valencia a la vez que están homologados por la Generalitat Valenciana, el curso de Educador Canino, ¿vale? Entonces, ahora vamos a entrar dentro y os voy a mostrar todas las partes de las que se compone Florida Universitaria, donde vamos a dar la parte teórica, el salón de actos, donde vamos a poder hacer prácticas y ver qué tipo de especialidad nos puede gustar en un futuro. Acompañadme y vamos a verlo, ¿va? Bueno, ya estamos dentro de lo que es Florida Universitaria. Ahora os enseñaré cómo es el salón de actos, donde podemos hacer alguna exhibición con los perretes, algún trabajo con lo que es la parte de los perros. Y luego vamos a subir a la parte de las aulas, que es donde vamos a dar lo que es la parte teórica. Acordamos, el curso empieza el 5 de julio, 5 de julio y los dos primeros días van a ser teoría y estaremos en la Universidad de Florida. Bueno, chicos, aquí estamos en el salón de actos de Florida Universitaria y será un espacio donde podemos trabajar o enseñar las diferentes especialidades que trabajamos en adiestramiento Valencia, como puede ser la parte, por ejemplo, de detección. Entonces será un lugar donde muy probablemente a los alumnos que estén haciendo el curso certificado por Florida Universitaria, pues tendrán la oportunidad de ver cómo trabajamos cómo trabajamos con los perros de detección de narcóticos o de detección de explosivos. Bueno, pues aquí estamos en una de las aulas donde vamos a dar la parte teórica, donde se puede dar la parte teórica. Como veis, son aulas perfectamente adaptadas para la situación en la que estamos. Contaros, como veis, con un proyector, una pizarra inteligente y una pizarra para anotar todas las dudas que vayamos teniendo o los casos prácticos que podemos ir viendo en la parte teórica. Y a recordar, el curso es el 5 de julio, empezamos a las 9 de la mañana aquí en Florida. Bueno, chicos, aquí estamos en el aula de Manuel Gil, otra de las aulas en las que vamos a dar lo que es la parte teórica. Como veis, son aulas bastante espaciosas, donde podemos cumplir con los requisitos de la situación actual, en el tema de distancias. Y volvemos todas las aulas, contiene el proyector y equipo de sonido, y lo que es la pizarra. Recordaros otra vez el curso que empieza el día 5 de julio. 5 de julio, estáis todavía en tiempo para hacer las reservas. 10 días antes de comenzar el curso, se pasan todos los datos a la Generalitat Valenciana para dar información del comienzo del curso y los alumnos que contemplan dicho curso. Estáis a tiempo, si tenéis alguna duda, tenemos el 609-24-39-22 o el info arroba adiestramientovalencia.com Venga, os esperamos. Vamos. Gracias.